La cofradía de la Virgen de la Fuencisla les ofrece estos actos. Con la colaboración de la Diputación de Segovia, Ayuntamiento de Segovia, Octaviano Palomo, Clínica Los Tilos, Librería Cervantes, Tanatorio San Juan de la Cruz. La cofradía de la Virgen de la Cruz. La cofradía 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 de la Cruz. Imágenes distintas a las que estamos acostumbrados, que portan mascarilla, como no hay que cumplir con las medidas de seguridad y esas medidas sanitarias también no son ajenas a esta celebración, a este inicio del novenario. En honor a la Virgen de la Fuenzirla están viendo en primer plano esta advocación mariana que porta un manto que cedió, que regaló, obsequió la comandancia de la Guardia Civil el año pasado con motivo del 175 aniversario de la llegada a nuestra provincia del Instituto Armado. Un manto verde que hasta ahora no tenía la Virgen de la Fuenzirla, la patrona de Segovia y es con la que se suele vestir a la imagen en tiempo ordinario. Las camareras la van a acompañar, la van a portar en andas hasta ese altar mayor donde los bomberos de Segovia la entronizarán. Pero antes están viendo al deán de la catedral, don Ángel García Rivilla, que va a incensar a la imagen a esta patrona de Segovia antes de que sea colocada como manda la tradición en ese altar mayor. Allí va a estar hasta el domingo 27 de septiembre cuando finalice el novenario en un acto de bajada hasta el santuario de Peñas Grajeras donde tampoco se va a realizar esa procesión a la que estamos acostumbrados, sino que se realizará todo íntegramente como están viendo en esta jornada de jueves en el interior de la catedral de Segovia. Ya eso será el día 27 a las 5 de la tarde, ya les adelanto que lo podrán ver aquí en directo en la 8 de Segovia y cada día a partir de las 9 y media les vamos a mostrar el novenario, ese rosario diario para que todos aquellos que deseen y tengan cierto fervor y cierto cariño, la patrona de Segovia, no tengan que desplazarse y así entre todos reduzcamos esa movilidad y por supuesto ayudemos a frenar la expansión del coronavirus, que es la gran preocupación que tiene la sociedad en estos momentos. Ven la imagen de la patrona de Segovia, de la Virgen de la Francirla, en ese altar mayor y a continuación, como decía, la entronizarán los bomberos de Segovia y allí permanecerá hasta el día 27. También veían antes en imagen al presidente de la cofradía, Julio Borreguero, que ha vivido también unos días interesantes, unos días de bastante estrés para que todo salga junto al resto de compañeros y colaboradores como Emilio Montero, que siempre está muy pendiente y que todo salga según lo esperado en unos tiempos distintos, complicados, pero bueno, como están viendo, la tradición manda y los bomberos de Segovia en estos momentos van a entronizar a la Virgen de la Francirla, a esa imagen en el altar mayor de la cateta. ¡Gracias! 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 ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su Espíritu. Málaga de Dios. Bienaventurada la que ha hecho el Señor. Madre y Señora Nuestra, aquí estamos como todos los años acogiendo a la Virgen de la Princesa. No estamos todos. Faltan los enfermanos, angiánicos, invenidos, enfermos. Los ponemos a todos bajo tu protección, bajo tu mando de Madre. Esta novena será especial, más sobria, más sencilla, menos concurrida. Las circunstancias nos olvidan a ella, pero como Madre que eres, tienes presentes a todos tus hijos. No olvidas a ninguno. Y tampoco nosotros queremos olvidar a los que más sufren por la soledad, la pobreza, la enfermedad, el temor a ser contagiados o a morir. Como Madre de plaza y misericordia, pedimos al iniciar esta novena, que termine esta pandemia y podamos volver a nuestra vida ordinaria. Aleja de nosotros este mal y el peligro del contagio. Protege a nuestros niños y jóvenes que vuelven a la escuela, a los institutos, a la universidad, para que puedan crecer en la edad, sabiduría y gracia como tu hijo, sin ningún peligro. Te pedimos, Madre Nuestra, que esta novena dedicada en tu honor nos sirva para vivir la fe con alegría, con fortaleza, esperanza y fidelidad a mi hijo, nuestro Salvador. Hay muchas males, peor que la pandemia. La debilidad de la fe, la indiferencia religiosa, el abandono de Dios, el pecado en sus muchas formas. Protégelos, Señora, de todo lo que nos apagota de Dios y de nuestros hermanos, que nos impide llevar una vida según el Evangelio de mi hijo. Mira a la iglesia de la peregrina en Seconia y concede de ser un signo de la presencia de Dios en medio de esta sociedad necesitada de bienes materiales y espirituales. Vivimos una crisis económica muy seria que pone en peligro la estabilidad de los hogares y de las familias. Vivimos tensiones sociales muy fuertes y enfrentamientos ideológicos que nos favorecen la paz y la unidad entre los hombres. Y vivimos, Señora, una crisis espiritual especial en la realidad en la que se desprecia la verdad, la justicia social y la caridad fraterna. Haz, Señora y Madre Nuestra, que el hombre reconozca que sin Dios somos pobres e indigentes y caminamos en la oscuridad como ciegos que no saben a dónde van. Por eso que venimos, luz para nuestros pasos, sabiduría para nuestra vida, fortaleza para ejercer las virtudes cristianas y hacer de nuestra sociedad una casa fraterna donde superar toda discordia, enfrentamiento y lo que nos impida para el próximo como a nosotros mismos podamos ser para el mundo como quería mi hijo, luz y sal de la tierra. Bienvenida a esta catedral que es tu casa y la casa de mi hijo. De manos de mi luz del cuerpo de bomberos de esta ciudad estás en tu trono. Bendice a tu pueblo, confort a vos. Y haz de esta arena una ocasión para vivir la fe cristiana como el mejor tesoro que hemos recibido de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Quiero recordar los actos de mañana y del sábado. Mañana, misa aquí en la Catedral para las diez y media y, por la tarde, siete y media, Santo Rosario Novena, y a las ocho, misa educarística. Sábado 19, a las 7 de la mañana, la llamada novena de jóvenes o madrugadores, diez y media misa, igualmente, y por la tarde, siete y media rosario, novena, y ocho misa. Por la noche, al ser, el sábado como siempre, la placer nocturna tiene vigilia. En el nombre del Señor y con la bendiga, y en el rejado a nuestra madre, en la casa de todos, en el rey, se va a la fe, y en la fe, y en la fe, y en la fe. Y en la fe, y en la fe, y en la fe, y en la fe, y en la fe. La cofradía de la Virgen de la Fuencisla les ofrece estos actos. Con la colaboración de la Diputación de Segovia, Ayuntamiento de Segovia, Octaviano Palomo, Clínica Los Tilos, Librería Cervantes, Tanatorio San Juan de la Cruz.